¡Canté y explosivo! Con Emma Martínez, Erika González. Pero hoy tenemos invitadas con un gran cambio de look y de cuerpo. La bebesita y el doctor Alexis Mújica. ¡Bienvenidos a Canté y Explosivo! ¡Bienvenidos! La toma está aquí muy cerrada. Yo quiero que la bebesita se ponga de pie. ¡La bebesita, por favor! Se pongas acá enfrente para que la gente vea por qué vamos a hablar de ti. Porque has causado mucha controversia en las redes. No, no. Se dice todo y nos va a contar qué pasó en las redes. ¡Tranquilo! ¡Por favor, ahí encamina! ¡Bienvenidos a Canté y Explosivo! Porque te vamos a interrogar aquí en Picante y Explosivo. Y queremos preguntarte varias cosas. Doctor, también hemos visto un video que está fuerte, ¿no? Donde se hizo todo este proceso. ¿Qué se hizo exactamente? Bueno, el procedimiento que le realizamos fue una lipoescultura de alta definición. Es un procedimiento que consiste en eliminar grasa para poder ayudar a que el cuerpo tenga una mejor marcación muscular. Dani tuvo la... Pues, confió en nosotros y le hicimos este procedimiento. ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a pensar los músculos del abdomen, que es la pared abdominal, los rectos abdomens y los oblicos. Entonces, adelgazamos toda la grasa que está alrededor de estos lugares para poder ayudar a que el cuerpo se pegue. Y esto se hace con una técnica que se llama liposucción con ultrasonica para poder hacer que la grasa se diluya y tengamos una buena adherencia. Ahí está la cifra. ¿Me siento bien? ¿Me ahorré unos cuantos meses de gimnasio? ¡Ay, claro! ¡Mucho! ¿Llevas un mes, ¿no? De esta operación. Llevo un mes apenas que me hice... Todavía estoy como hinchada, igual hinchada de la cara por mil cosas. Este, que pues me hincho. Se te deben hechar las pompas también, bebesita. ¡Mucho! ¡Claro! Eso espero que no se deshinche. A ver, doctor, pero yo tengo una duda. Tengo entendido, díganme usted, corríjame si estoy equivocado, que lo que sacó para luego reacomodar en el cuerpo fueron cinco litros de grasa. Cinco litros de grasa, que es lo que se permite legalmente sacar cinco litros, no más allá de eso. Y se le insertaron en las pompas más o menos como 350 mililitros de grasa en cada pompa. ¿Qué es lo que ayuda? Esto hace que el glúteo realmente tenga una mejoría. Pero no nada más va a ser grasa lo que va a mejorar, sino que va a ser el músculo mismo, va a proyectarse más. Y esto ayuda a que la nalga o la pompa, por así decirlo, quede con una buena firmeza y no quede firme. Pero así se tiene que hacer ejercicio, doctor, ¿no? Ah, claro, obviamente, y hay que mantener ejercicio. O sea, esto es una ayuda muy importante. Un epuponcito, como dices. Sí, buena alimentación. Bebichita, ¿estás pero decidida a llevar una buena alimentación y a ponerte las pilas? Sí. O sea, el doc me terapió antes. Aparte del doc me hizo todo. Me dijo que, pues, obviamente me comprometí a hacer ejercicio, a comer más saludable. Y esto me motiva, o sea, realmente me motiva muchísimo a cuidarme. Te veo muy inflamada de aquí. Mira. Acá no hubo nada, también hubo grasa como da por ahí. Aquí siempre he estado así. Aquí siempre he estado así desde que yo... Pubertad, ¿no? Desde la pubertad yo estaba bien tratada. Porque hablamos de la cara, ¿qué pasó en la cara? En la cara realmente no me hizo nada. Yo quería que... Pues yo creo que en la cara no necesito nada, ¿no? No, no, tampoco. Yo te veo muy bien. No, pero dijiste que estabas hinchada. Los vimos otras cosas. Yo dije, ¿qué le pasó? Estoy hinchada, pero es normal, ¿no, doc? Por parte de lo mismo. Sí, sí, es parte de lo mismo. Es nada más tiene un mes de operada. Entonces esto está en proceso de desinflamación. Yo creo que los resultados finales vamos a verlos en seis meses. Doctor, yo tengo una duda. ¿Qué cuerpos son candidatos y cuáles no? Igual platiquen un poco de los riesgos. Porque se ve muy bien todo, pero tuvo que haber un riesgo en esto. Un peligro. Bueno, esto se debe manejar pacientes que estén en un peso adecuado, o sea, peso normal, a veces con un poco de sobrepeso. Gente obesa, no es conveniente esto porque se vería muy feo una persona marcada en el abdomen y gorda, ¿no? De hecho, se conoce como el síndrome de la tortuga ninja. O sea, gorda, marcada, se ve muy feo. Entonces aquí tratamos de buscar una paciente que tenga un buen peso y es un procedimiento que se debe realizar con mucha experiencia, ya que el adelgazamiento, vamos muy pegados a la fase de los músculos para poder hacer que el contorneo corporal sea muy bueno. Oye. Y obviamente el resultado sea extraordinario. Está excelente la explicación, pero la verdad es polémica siempre. Que si quieres ser como las Kardashian, que si te han puesto en el, ya sabes, el reto este que pusieron en las redes sociales de los 10 años antes y después, te compararon. Ay, qué vergüenza. Este, fuerte. Me obligaron. Me obligaron. Y también te han comparado con otras famosas. Cuéntame y respóndeme todo esto que te acabo de decir, en breve. Pues la verdad es que yo antes quería como caderota, pompis así grandes como las Kardashian, y de repente conocí al Doc y me dijo, oye, pero es que no has visto sus votos, se vean medio gordis, sus caderotas. Y dije, bueno, está bien, quítamelas. Entonces me las quitó y estoy como muy feliz porque me encanta ahorita cómo me veo. Es una diferencia muy grande. Y todavía estoy hinchada. O sea, no me imagino los tres meses que ya esté como más recuperada. Ya voy a venir con ombliguera y enseñando. Te ves guapísima, Bebechita. Sobre todo hay muchas mujeres y muchas chicas que son fans de la Bebechita. Por supuesto que es un gran procedimiento, pero hay que ir con un profesional como el doctor. Porque no hay que ir con cualquiera y no exponer su salud. Y no siempre. Si es que te ayuda a sentirse mejor. A lo mejor alguien así es como está, está bien. Sí, claro. Sí, siempre. Y yo creo que siempre la gente tiene que tener una motivación muy importante. Exacto. Y obviamente tratar de hacerlo con gente que pues tenga mucha experiencia en esto. Muy bien, gracias, doctor. Pero eso está muy piquita.